Se trata de Ana Luisa Pérez Santana de 18 años, quien fue referida la noche del lunes desde el Hospital de la Provincia Fronteriza y al ser evaluada presentaba manifestaciones de la enfermedad. Pero la paciente estaba agitada, tenía un poco la mirada perdida, tenía hidrofobia, es un caso probable más que sospechoso. Tejero señaló que los familiares de la joven indicaron que tanto ella como dos de sus hermanos fueron mordidos levemente por un perro que murió días después. No, no había sido vacunada, dos hermanitos de ella sí habían sido llevados a vacunar, pero ella cuando vio que los hermanos estaban yendo a vacunar, ella le refirió al papá, que por qué iban a vacunar a sus hermanos si ella también la había arañado, la había rasguñado un perro y que no le había pasado nada. En cierto momento, cuando yo le quería prohibir, se quiso portar agresiva conmigo. Papi, no, 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 te doy papi, te doy, quítate ahí, quítate ahí. Inclusive empujó a una tigra que ella tiene, más pequeña que ella. A pesar del cuadro clínico, los padres se niegan a creer que su hija podría estar infectada, así mismo se oponen que sea sometida a un coma inducido. Yo le he dicho no, mi hija no se va a poner en coma, porque si se pone en coma ya es una cosa muy delicada. Entonces ellos me dicen, de lo contrario no podemos hacerle el análisis que necesitamos para mandarlo para allá. Mientras tanto, Ana Luisa recibirá un tratamiento de soporte, sedación e hidratación. Desde el año 2018 hasta la fecha, cuatro personas han muerto a causa de la rabia. Los galenos tomaron una muestra médica para enviarla a los Estados Unidos con el fin de obtener un diagnóstico concreto. Elvis Castro Noticias, S.I.N.